...parilla para Olave por los gestos que tiene hace un rato largo para la gente de River. Así ya lo vamos a observar. Bueno, está clarísima la señal que está relacionada con aquel partido que terminó definiendo que Belgrano asciende y que River descienda. Y las mismas señas también que hacía cuando se iba al primer tiempo. Es un muchacho grande Olave. Está grande, ¿no? No, es un muchacho grande. Como para provocar a la gente. Parilla para Olave por los gestos que tiene hace un rato largo para la gente de River. Así ya lo vamos a observar. Bueno, está clarísima la señal que está relacionada con aquel partido que terminó definiendo que Belgrano asciende y que River descienda. Y las mismas señas también que hacía cuando se iba al primer tiempo. Es un muchacho grande Olave. Está grande, ¿no? Está grande, ¿no? En serio, está grande. Como para provocar a la gente.